Sean bienvenidos queridos colegas, gracias de verdad por haberse dado cita en este segundo taller, ya que tu primer taller fue de Classroom. Este video va a estar disponible también en YouTube y ustedes pueden también desde ahí hacer uso del video, pueden descargarlo, pueden compartirlo. Yo no me voy a molestar de ninguna manera y de la misma forma también lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Bien, entonces en este momento voy a compartir mi pantalla. Muy bien, entonces lo que tienen que hacer ustedes colegas primero, el primer paso para crear un archivo de PowerPoint es encontrarse aquí en el escritorio. Yo lo voy a hacer aquí desde el escritorio. Se puede hacer de otras maneras, pero esta es la manera más fácil que yo encuentro. Entonces hago clic en un lugar vacío del escritorio, clic derecho con el mouse, se viene aquí donde dice nuevo y luego sin salirse de esta línea recta, porque si ustedes se salen aquí, por ejemplo aquí abajo, ya se pierde, ¿no? Entonces tiene que venirse rectito ahí, para que no se pierda el cuadro que se ha desarrollado. Luego aquí fíjense, dice presentación de PowerPoint. Es ahí donde deben hacer clic. Inmediatamente se le va a sombrear esto de azul, fíjense. Y ustedes con el botón, con el teclado de borrar, eliminan todo eso y le colocan un nombre, ¿no? Por ejemplo, puede ser la célula, vamos a ver, la célula y aprieto Enter, ¿ya? Los botones, por si acaso, para borrar es este, ¿no? Este que está arriba del Enter, esta es la tecla Enter. El de borrar es este de acá, que también para borrar se utiliza esta teclita que dice suprimir, ¿ya? Entonces, y la tecla como Enter, como le dije, es esta de acá. Ya tenemos el archivo de PowerPoint, entonces lo que vamos a hacer es hacer doble clic en el archivo para abrirlo. Muy bien, entonces una vez que ustedes hayan abierto lo que es la presentación, en lo que es Microsoft hay lo que es el PowerPoint y también tenemos archivos en línea, que es de la empresa Google, que no se llama PowerPoint, sí, se llama presentaciones. En Microsoft PowerPoint, lo primero que le va a salir, a algunos le va a salir ya con la diapositiva en blanco, con algún diseño, en este caso está sin diseño. Ustedes para darle diseño a su diapositiva se van a venir aquí donde dice nueva diapositiva. Hacen clic ahí, inmediatamente ya le abre, ¿no? Lo que es la primera diapositiva. Luego aquí donde dice diseño, ustedes pueden escoger algún diseño que me da PowerPoint para poder elaborar la diapositiva. Tengo, por ejemplo, aquí este de acá, tengo aquí arriba por colocar un título y colocar imágenes texto abajo. Aquí también hay otro. Bueno, hay varias, ¿no? O también ustedes pueden iniciar con una diapositiva en blanco, como yo lo voy a hacer en este momento. Voy a hacer clic ahí. Y desde aquí mismo, desde la diapositiva también, haciendo clic derecho, también tengo lo que es el formato del fondo, el diseño mismo que les he mostrado hace un rato. Piense aquí está, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es pensar en cuántas diapositivas yo puedo necesitar. Por lo pronto, se van a venir aquí a la parte lateral izquierda, donde dice 1, ahí hacen clic, y luego van a apretar la tecla entre para ir formando 1, 2, 3, cuantas diapositivas necesiten. Por lo pronto, voy a hacer el trabajo con 3 diapositivas. Luego usted puede desplazarse de una diapositiva a otra. Por ejemplo, ahorita estoy en la 1, por eso está esto marcado con amarillo. Bueno, si me voy a la 2, ya me posicioné en esta. Y luego así, ¿no? Entonces, usted se va a dar cuenta, porque está pintado de otro color, en qué número de diapositivas se encuentra. En este caso, quiero estar en la 1. Me voy aquí arriba. Muy bien, entonces estamos aquí en la primera diapositiva, y lo primero que vamos a hacer, colega, es lo siguiente. Por ejemplo, yo acostumbro a colocar un título aquí arriba. Y lo que hacemos es apretar aquí, insertar, porque yo estoy trabajando una diapositiva en blanco. Entonces, fíjese, aquí arriba hay pestañas, ¿no? Tengo la pestaña archivo, tengo la pestaña inicio, la pestaña insertar, y van cambiando los útiles aquí abajo, si observo, ¿no? Estos son todos los útiles que tiene cada pestaña con las que yo puedo hacer acciones dentro de una diapositiva. Luego tengo diseño, tengo transiciones, animaciones, presentación con diapositivas, revisar, vista, y bueno, este es un complemento que yo me descargué. Entonces, vamos a empezar aquí con la pestaña de insertar, porque yo necesito insertar un texto, porque esto está en blanco. Hago clic aquí donde dice cuadro de texto. Fíjense que al hacer clic acá, aparece una rayita, ¿no? El cursor ya no está como flecha, está como una línea. Entonces, quiere decir que ya yo puedo colocar un cuadro de texto ahí. Hago clic, ahí fíjense, ya se creó, y ahí puedo escribir el título, en este caso la célula. Ya está. Bueno, luego, ahí está el cursor, fíjense, está parpadeando. Es señal de que yo puedo seguir escribiendo ahí. Como yo no quiero escribir, pues le doy clic afuera. Si ustedes quieren hacer alguna modificación a este texto, se acercan a él y inmediatamente le va a salir una cruz, fíjense, una cruz, ¿no? Si les sale la rayita que ven aquí, la línea esa que se dibuja así como que en uno romano, es señal de que ustedes pueden hacer clic para escribir más texto. Pero, si por el contrario les sale lo que es la cruz, fíjense en este caso, la flechita parece una cruz, es señal de que yo puedo trabajar todo el cuadro de texto. Ya está, ¿ves? Y se habilita todo lo que es el cuadrito. Este cuadro yo lo puedo agrandar, agrandar la letra, darle color, darle algunos efectos si quiero. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es agrandar la letra. Para agrandar la letra, colegas, se vienen aquí arriba. Estoy en la pestaña de inicio, fíjense, inicio. ¿Ven, no? Inicio. Y se vienen aquí. Aquí está en letra Calibri Cuerpo. Ustedes pueden escoger cualquier tipo de letra haciendo clic en esta flechita. Ahí ustedes escogen, ¿no? Si quieren este tipo de letra, este otro tipo, ahí va cambiando. Fíjense cómo va cambiando aquí la letra, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo voy a dejar ahí en Calibri Cuerpo. Luego, ustedes aquí colocan el número de letra que quieran. Si ustedes quieren un número específico, ahí le colocan. Puede ser 50. Fíjense cómo agrandó la letra. Si ustedes no quieren escribir números y quieren hacerlo gradualmente, nuevamente hacen clic a todo el cuadro. Aquí, le tiene que aparecer la cruz. No se olviden. Para que le aparezca la cruz, ustedes tienen que situar el puntero en la línea del recuadro. En este cuadrito. No adentro, porque si ustedes apuntan adentro, ya le aparece para el techo. Entonces, en el borde del cuadrito, ¿ya? Ya está en el borde del cuadrito. Y aprieta, fíjense aquí, una A grande y una A chica, ¿no es cierto? Entonces, la A grande es para hacer más grande la letra. Fíjense. Cada pulso que doy, estoy haciendo clic ahorita, lo va agrandando más. Muy bien. Y el de al lado, que tiene una A más pequeña, es para, obviamente, hacer más chica la letra. ¿No? Observe. Entonces, de esa manera yo puedo ir agrandando la letra. Si quieren un nombre específico, recuerden que es aquí a la letra. Bien. Ya está lo que es la celula. Para poder arrastrar un cuadro, ustedes tienen que hacer clic izquierdo con su ratón, sin soltar. Y luego, arrastrarlo. Pero, para arrastrar no hay que ubicarse al medio, sino que al borde del cuadro. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes van a poder arrastrar, que es así como yo estoy arrastrando en este momento, ¿no? Lo puedo arrastrar más abajo, al centro. Entonces, ya lo ubico donde yo crea conveniente, ¿no? Y lo del texto. Ahora, fíjense, para que yo haga parpadear lo que es el texto, me sitúa al medio, ¿no? Fíjense, ya hice clic al medio del texto. Por eso es que me sale, parpadea el texto. Eso lo que parpadea significa que ahí voy a escribir. Fíjense, si yo aprieto ahí, es en ese punto donde va a escribirse. Entonces, yo tengo que situarme con las teclas de dirección, ¿en qué lugar quiero? O si no, con el ratón. Me vengo aquí al final y lo coloco acá. Y ya está, ¿no? O si no, con las teclas de dirección. ¿Cuáles son las teclas de dirección? Las teclas de dirección son estas aquí, fíjense. Esta, ¿no? Que es punta arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Con esta, igual yo puedo desplazarme. Por ejemplo, voy a apretar en este momento esta de acá. ¿Ya? Para que el cursor se mueva al lado izquierdo. Fíjense. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Lo ven, no? Que me va saltando el cursor. Y a la derecha lo mismo. ¿Ya? Entonces, puedo seleccionar todo esto. Haciendo clic de izquierdo con el ratón y arrastrando. Ya está seleccionado. O también puedo seleccionar de esta otra manera. Por ejemplo, tengo el cursor acá. Apreto, fíjense, esta tecla de acá. Que es Shift, esta de aquí. Que está arribita de la flecha, ¿no? Apreto sin soltar y luego apreto esta tecla de acá. Para irme seleccionando de adelante hacia atrás. Shift y esta tecla. Si es de izquierda a derecha, apreto Shift y esta tecla. ¿No? Y si es de abajo hacia arriba, Shift. Y la flecha de arriba, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno. En este momento voy a hacer esa práctica. Voy a apretar esta tecla. Acompañada de esta tecla para que vaya seleccionando el teclado. Esto es para trabajar solamente con el teclado, ¿no? Que ustedes lo pueden hacer con el ratón también si se puede hacer. Ya está seleccionado. Luego le voy a dar color. Por ejemplo, a este texto, para darle color, me vengo aquí, fíjense, en esta letrita A que se muestra acá con una línea abajo. Eso es para la letra. Entonces, aquí, por ejemplo, ya está en rojo. Aquí abajito hay una cintita que me indica que está en rojo ahorita. Si yo aprieto directamente ahí, lo vuelve rojo. ¿Ya? Porque está en rojo. ¿Lo ven? Cambio en rojo. Pero yo puedo cambiar el color. Si no quiero rojo, hago clic. Ahí tengo una flechita que apunta abajo. Ahí hago clic y escojo el color que quiera. Fíjense cómo va cambiando el color a la letra, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sea blanco. Ya está en blanco. La letra está blanca y, bueno, y el fondo es blanco. Ahora, ¿para qué escogí color blanco? A ver, voy a seleccionar todo el cuadro que ya está aquí. A ver, que no tiene que estar parpadeando. Si está parpadeando, significa que la letra está seleccionada. Ahorita, con la señal de cruz que aparece sobre el borde, hago clic y selecciona todo el cuadro, ¿ya? Luego, voy a colocar relleno a toda esta forma. ¿Dónde está el relleno? Fíjense aquí arriba. Relleno de forma, dice, ¿no? Hago clic en la flechita que apunta abajo. Y voy a colocar un relleno a todo ese cuadro. Fíjense cómo ya va cambiando, ¿no? Puedo colocarle negro, azul, rojo, verde, el color que ustedes gusten. En este caso le voy a poner negro para que resalte mejor, ya está, ¿no? Y también puedo colocarle un contorno a esta forma, a este rectángulo. Me vengo aquí en la flechita, que apunta abajo, hago clic ahí. Primero, tengo que definir qué grosor quiero que sean las líneas, el contorno de la forma. Por ejemplo, aquí le voy a poner esta de acá, que es medianamente, gruesa. Ahí, ya está. Ahora elijo el color. Nuevamente me vengo a contorno de forma y escojo qué color. Vean cómo va a ir apareciendo. Ya ahorita, porque está el contorno muy delgado, no se ve. Pero ahorita le voy a colocar un contorno amarillo. Fíjense, ya se notó mejor, ¿no es cierto? Fíjense el contornito que es amarillo. Bueno, entonces hago clic de nuevo en el cuadro para que se habilite, porque si yo estoy fuera del cuadro, fíjense cómo se deshabilita aquí arriba. Tengo que darle en el cuadro, al borde, ¿no? Para que se habilite, ya está. Entonces yo quiero que mi contorno sea más grueso para que se note mejor. Entonces aquí, vean, en el último le voy a, fíjense que el borde ya está amarillo, el fondo, perdón, el relleno es negro y el color de la letra es blanco. ¿Ya? Entonces ese es el título. Luego, nuevamente, para colocar más datos, me vengo aquí donde dice insertar. Coloco insertar cuadro de texto, hago clic aquí donde dice cuadro de texto. Vuelvo aquí abajo, fíjense que sale una línea, ¿no? ¿Lo ven? Que es señal de que puedo colocar un cuadro de texto. Se ubico donde quiero. Aquí, ya está. Le coloco mi nombre. Digamos que es Raúl Justineano. ¿Ya? Entonces, a este también si yo quiero le puedo dar color, como hice hace rato. Le puedo agrandar la letra, fíjense aquí arriba. Directamente aquí puedo venir y lo hago más grande y ya está. Le puedo colocar un color diferente al que escogí. Que estaba en blanco, ¿no? A ver, voy a hacer clic aquí. A ver, en rojo. Y ustedes aquí mismo pueden ponerle, pues, si ustedes quieren, por ejemplo, colocar aquí, este, no sé, a ver, el profesor, dos puntos, el deseado Raúl Justineano. Digamos que tienen dos colores. Entonces, ustedes seleccionan la parte que quieren que esté de diferente color. Aquí la vamos a poner con negro, ¿ya? Para que sea un título, lo que dice profesor. Y lo otro que sea en medio. Ya está. Muy bien. Entonces, si quieren, como les dije, le ponen fondo, lo hacen más grande. Ya ustedes pueden darle el diseño. Ahora voy a insertar una imagen. Para imagen, ustedes se vienen, si quieren, a la web. Bien, aquí en Google buscan su imagen, pues, ¿no? Por ejemplo, la célula. Enter. Se vienen aquí, fíjense, donde dice todo, al ladito dice imágenes. Ahí tienen que hacer clic donde dice imágenes. Entonces, el buscador de Google va a buscar todas las imágenes que se relacionen con la palabra a la célula. Y ahí, todo el mundo sube imágenes a la web, así que tenemos recursos de sobre. Aquí, por ejemplo, digamos que me gusta esta de acá. Voy a hacer clic ahí. Tengo que hacer primero clic sobre la imagen. No puedo yo copiarlo desde acá. Tiene que estar abierto, así como se ve en la parte lateral derecha. Y aquí abajito, si ustedes notan, está cargando, ¿no? Tengo que esperar a que cargue todo eso. Porque si yo pretendo copiarlo así, no va a copiar. Tengo que ser paciente. Tal vez mi internet está lenta, entonces, fíjense que ya desapareció, ¿no? La línea gris que estaba aquí, recorriendo. Luego, una vez que ya está cargadito, le hago clic derecho. Y le doy copiar imagen. Aquí, fíjense, copiar imagen. Esta opción de aquí arriba que dice guardar imagen como es para guardar en la computadora. Si ustedes quieren ya guardarla en su computadora. Pero en este momento, lo que yo quiero es trasladarlo inmediatamente a mi diapositiva. Entonces, le doy clic en copiar imagen. Una vez que ya está eso, me vengo nuevamente a mi diapositiva aquí abajo que dice está abierto. Hago clic ahí. Luego, hago clic aquí en una parte vacía de la diapositiva. Clic derecho y pegar. Aquí, por ejemplo, en algunas computadoras le aparece pegar, ¿no? Y aquí me aparecen estos tres cuadritos que son opciones de pegado. Puede ser esta primera opción. ¿No? Fíjense ya lo que va arriba. Aquí. Bueno, ya desapareció. Luego tengo esta otra opción y esta tercera. Cualquiera de las tres. Ahorita veo que me funciona cualquiera de las tres. Si no les funciona una, pues prueba con la otra, ¿ya? Otra forma de pegar es haciendo control V. ¿Cuál es la tecla famosa? Tecla de control. Algunos no la conocen. Es esta de aquí. ¿Ya? Dice CTRL. Ustedes aprietan eso sin soltar. Y inmediatamente aprietan la letra V. Que es esta de acá. ¿Ya? Control V y va a pegar. A ver, voy a hacer esa operación ahorita desde mi teclado. Otro V. Ya lo pego, ¿ves? Entonces, esa sería la forma. Ahora, esta imagen, si yo quiero volverla transparente, es decir, que... Que no tape lo que es la letra. Me vengo... Primero hago clic sobre la imagen. Luego vengo aquí arriba donde dice formato. Luego vengo aquí donde dice a ver este color. Y aquí abajo, fíjense, dice definir como color transparente, ¿no? Ahí hago clic. Luego me vengo, fíjense, como un lapicito sale, ¿no? Y hago clic aquí afuera del dibujo, ¿ya? En la parte blanca. Y hago clic. Y fíjense cómo cambió. Ahora está como transparente, ¿lo ven? Se puede posicionar con la letra. Juntamente se puede fusionar con lo que es la letra. Bien. Entonces, ya está esa parte transparente. ¿Ya? Eso por si quieren manejar una imagen de la mejor manera, ¿ya? En este caso no es necesario, pero ya lo hice. Bien. Entonces, este sería el dibujo, ¿ya? De mi carátula. Entonces, hemos aprendido en esta sesión a manejar la letra, colocarle fondo, a colocarle borde, a colocarle el tamaño, ya sea grande o chico. Hemos conocido con lo que es la función de las letras también. A cómo importar una imagen desde la web, a cómo elegir la selección transparente. También hay una selección que es quitar fondo, ¿ya? Que ambas son casi similares con la de transparente. Entonces, esas son las opciones. Me voy a venir nuevamente a formato porque ya va a terminar lo que es esta sesión de Zoom. Y para quitar fondo, fíjense aquí arriba que dice, quitar fondo, ¿no? Cuando hago clic ahí, fíjense cómo todo se ha seleccionado. Tengo que encuadrar todo, ya recorrerlo desde la esquina. Para que encuadre toda la parte. En este caso, por ejemplo, me lo va a quitar todo lo que es la letra. Y me lo va a mantener solamente el dibujito porque esto es lo que resalta. Fíjense, ¿ya? Entonces, si yo quiero mantener algunas partes, aquí le coloco aquí donde dice, marcar las áreas para mantener. Hago clic ahí. Y luego puedo rayar esta parte que dice, parte de la célula. Y fíjense cómo lo mantiene, ¿no? Voy a rayar ahí hasta que esté todo. ¿Ya? Y ya está ahí. Bueno, algunas veces se me va a pasar. Entonces, tengo que retroceder. Para retroceder, control Z. Para retroceder, ya una acción. Bueno, pero si quiero quitarle todo lo que es la letra, por ejemplo. Lo dejo el dibujo nomás. Fíjense, luego se salen de aquí del cuadro. Hacen clic por el cuadro. Y fíjense cómo lo mantuvo lo que es el dibujo solamente, ¿no? Y le quitó el fondo. Esto es para quitarle el fondo que tenga. Porque hay muchas imágenes que a veces no tienen el fondo blanco o tienen un fondo negro. Entonces, le permite mantener la imagen solamente. Ya esto lo vamos a ver a más detalle en la siguiente sesión, ¿ya? Pero por lo pronto, pueden ir practicando ustedes, queridos colegas, hasta este punto. Hacer su carátula. Hagan su carátula. Como les he indicado hace un momento. Ahorita yo estoy haciendo CTRL-Z, CTRL-Z para volver atrás. Por eso es que he restablecido lo que es la imagen. Bien. Entonces, hasta aquí nos quedamos en la parte de la carátula. Y el día de mañana ya podemos avanzar al siguiente punto. Muy bien, colega. Van a disculpar el tema, el tiempo. Ya me notificó Zoom. Seguramente en unos minutos más, unos segundos más ya me va a cortar. Y nos vamos a volver a conectar ya para aclarar dudas. Las dudas que ustedes puedan tener. Ya reconectándonos de nuevo, ¿sí, no? Entonces, ahorita pueden participar. Ya se corta y nos conectamos nuevamente. Y voy a volver a retornar a explicarles las duditas que ustedes tengan sobre esta primera explicación. ¿Ya? Muy bien, Lysen. Muchas gracias. Está muy bueno. Está bien la clase. Lysen, yo un poquito me perdí donde puso la imagen transparente. Entró a formato. Lysen, ahí, bueno, ahí ya no supe dónde más y ya me perdí. Muy bien. Este, por ejemplo, esa opción de formato transparente es más que todo para quitarle quizás un poco el fondo. Para permitir que la imagen se pueda superponer a otra. A veces también para moverla con facilidad, ¿no? ¿Te han notado? No se escucha muy bien, Lysen. Hola, hola. Debe ser el internet porque acá se escucha perfecto. Puede ser que el tema del internet, ¿no? Ya. Hola, como le decía al colega, ahorita yo le voy a explicar lo que es de manera práctica. Pero yo estoy esperando que se corte. Se va a cortar en cualquier momento esto, ¿ya? De todas maneras, se vuelvan a conectar y yo voy a hacer una práctica. Si ahorita tiene alguien alguna duda, yo lo voy a ir explicando. Pueden ir participando también. Bien, y al día de mañana vamos a hacer otra segunda sesión. Ahí vamos a ir avanzando con otra diapositiva. Les voy a enseñar cómo se mueve una imagen también. Algunos quieren hacer cuentitos, algo así. Entonces, cómo se mueve una imagen. Vamos a hacer eso también. Ya vamos a ir diseñando una diapositiva completa. Vamos a aprender a grabar también. Cómo se graba desde PowerPoint. Entonces, si tienen dudas así como de ese estilo, entonces no se preocupen. Ya a medida que vayamos avanzando, vamos a ir aprendiendo ese tema. Si es que alguien quiere participar, pues deseo la palabra. Tengo una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, sí. Yo quería saber cómo hizo para que se pueda ver el teclado ahí en la diapositiva. Ah, muy bien. Yo me descargué de internet un tecladito. Unito.